Mira, no trate así a Chicoco, si también no, 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 vamos a ver, vamos con un próximo cómputo. Tenemos 12.500, pero atención, vamos a hacer, vamos a refrescar. A ver, a ver, a ver. De 12.500 a... 13.400. Mira, increíble que cante ese doble. Mira, de 8.000 a 13.400, así que felicitaciones. No, muchas gracias de verdad a usted, a ti, por darle el espacio y al canal. Oye, la gente... Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, de corazón. JP, de nada, amigo mío, cuéntame, Julito, dígame. La gente pidiendo su respaldo, ¿ah? Aquí, necesito respaldo, perdí el mío, firma Gonzalo de la Carrera. Gente pidiendo respaldo, acá en el... No, está pidiendo respaldo, acá la gente... Acá, acá está... Hay mucha gente pidiendo respaldo, ¿ah? Escribiendo algunos técnicos del fútbol chileno. Ahí está, aquí. Y ojalá alguien me respaldara, sí, Sebastián Sichel. Ahí está. Mucha gente pidiendo respaldo, ¿ah? Ahí está. Qué bueno. A este, ¿no? Que de verdad la gente está pidiendo respaldo, acá. Está pidiendo respaldo, ¿quién? Mira. Sí. Respaldo, mira, acá, mira, para los niños. Juguetes para los niños. Qué lindo. Cuénteme, ¿cómo se llama su emprendimiento? Mose Fan. Mose Fan. Sí. ¿Por qué se llama Mose Fan? Bueno, es la mezcla de mi nombre, que yo siempre he sido como bien entretenida. Soy fanática, igual que todos los ñoños, amantes de la cultura pop. Entonces fue una mezcla, una función de mi nombre, con fan que es divertido. Oye, ¿y qué tienen allá? La Mujer Maravilla, ¿y quién es el que está al lado? Bueno, este es el regalón, se los voy a mostrar. ¿Cómo se llama ese? Este es Archer, es el líder de los gorgonitas. ¿Archer? Sí, Archer. Es un clásico para todos los nostálgicos, pero este no lo vendo. Es como la, es la que, nuestra tradición. Lo llevamos a todas las ferias navideñas o a los momentos que odiamos que nos invitan. Ahí estamos con el Archer. Mira qué bonito, y mira, tienen la pelota también de Spiderman, tienen a la Peppa Pig. También calcetines, mira, de Star Wars, pantuflita. Hay de todo, mira, ya está Arturito. No, ¿cómo se llama ese? El Citripio. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Citripio. Citripio. Ahí está don Citripio. Ah, claro. Citripio se llama. Citripio. ¿Y no se llama de otra forma? No, no sé si se llama Citripio. ¿Así se llama Citripio? Sí, se llama Citripio. Ah, mira, es tan bonito. Hola, soy Citripio. ¿Cómo estás, mi querida Monse? Te quiero presentar a un gran amigo que tengo acá. ¿Sabes cómo se llama? Y duro, Citripio. Chihuacca. Mira. Chihuacabe. Vamos a ver a Chihuacca. No, 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 no. Estoy un poco cansado. Uy, qué entretenido. Te quiero presentar a otra amiga muy simpática que está aquí conmigo. Mira, te quiero presentar a ella que está desmayada. Uy, se desmayó. Se desmayó. ¿Quién es ella? Hola. ¿Cómo estás? Eres muy sexy. ¿Cómo te llamas? Yo me acuerdo cómo se llama esa bonita. No me sé todos los personajes. No te preocupes, pero eres muy guapa. Y mira, me voy a ir para acá también. Acá está Naruto. Que la gente me criticó por internet porque lo dije mal. A Naruto. ¿Qué te dijeron si estuvo súper bien ayer toda tu performance? Lo que pasa es que ayer me equivoqué. ¿Cómo te llamas? Aquí está Naruto. ¿Cuál es Naruto? ¿Cuál es Naruto? No aprendió nada. Ahí está. Yo soy Naruto. Mira. Hola. Hola. Yo soy Naruto. Lo que pasa es que el de ayer teníamos... Se me rompió el mono. No era Naruto. Pero se me rompió el mono. Bueno, el maquito también juega esto siempre. Nuestro director, el mago, estaría feliz hoy día. Y él además tiene una colección de figuritas muy interesantes. Ahí está. Ahí está. Joe Yabuki. Ahí está. Joe Yabuki, nuestro mago, tiene una colección interesantísima de figuritas. Vende unos monos fabulosos. Y también juega, juega con sus monitos. Bueno, subámosle el Instagram al mago, po. Subámosle los seguidores del mago. A ver cuánto hay. Pongamos ahí la dirección de su Instagram. Sí, ahí está. A ver, para que le aumente el negocio. Joe Yabuki, que creo que es el nombre del mago. Que tiene muchas figuritas, colecciones de figuritas también. Y algunas también las comercializa. Oye, ¿no me están pescando en el switch? Ya, ya, ya. Para que si promocionamos también una pyme interna, la del mago. Porque las vende, no solo a las colecciones. Sí, claro. Algunas, algunas. No todas. Tiene un negocio ahí. Mira, ahí está. Toy Ventas Vintage. Ahí está. Directo. Mira, el mago hace una importación directa desde Japón. Y esto tiene un público que es fanático. Así que yo creo, yo creo que aquí va a tener hartamente el mago. Mira qué cantidad de moda. Qué linda. Qué linda. Qué linda profesionalismo. Es que el mago ha profesionalizado esto. Es muy lindo lo que él hace. Mira. A ver, vamos de nuevo entonces al principio de la pantalla para mostrar el Instagram de nuestro gran mago, director asistente del programa Contigo en la Mañana. Y la dirección es toyventas-vintage. En este momento tiene 7.372 seguidores. Vamos a refrescar. Refresgemos. F5. Lamentablemente no ha subido nada. 7.602. Estamos recién empezando. Bajar a 6.602. Mago. Tú tranquilo. Tú tranquilo, mago. Era lo que tenía que pasar mientras todos crecían. Mago de crecer. Ahí está mago. Ahí está mago en Japón. Cuando fue a ver dónde podía él traer los primeros monos que trajo en la axila. Ahí está. Toy. Ahí está. Espérate. Vamos. Deme un minutito. Ya. Ahí está subiendo. Pero dejemos en pantalla, Mauro, Feli, un segundito para que la gente lea bien. Toy Ventas. Toy de juguete en inglés. Guión bajo in touch. Aquí usted puede encontrar todo lo que es la juguetería japonesa. Mire, ahí está su Instagram de dibujos también. Mago es la figura que estamos viendo en Mago. Ahí lo estamos viendo. Eso se dice, ¿no? Ese es Meteoro. Sí, porque el alter ego del po. Ese es Meteoro. El alter ego de Mago. Ahí está Mago. Ahí está. Eso es el Templo de Oro. Sí. Ahí está. El Templo de Oro está detrás de Japón. Eso es en Kioto. Sí, no sé, Mago. A viajar y no. A ver si podemos hacer el último refresh de Mago, que ya tiene 8.800, ojalá llegar a 9.000. Ahí está. No llegó. Bueno. La verdad, Mago dice que no hay estanda, pero será alguna decisión interesada. Algún conflicto de interés llegó a los 9.000. Vamos a tanda. Vamos a tanda y volvemos de inmediato. Te quiero mucho. Gracias, amigo mío. Muchas gracias. Y lo que le estaba contando a Jota, que quería dar el Instagram de ventas, se llama ventas y punto creaciones TAS. ¿De qué es su emprendimiento? Ahora estamos con un emprendimiento de reinvención de lámparas que yo les digo, lámparas eternas. ¿Por qué? Porque son de PVC, no se va a oxidar, no se va a romper al caerse. Y son con luces LED. Entonces ahorramos. Tengo luces LED con control, sin control, del diseño alto, largo, que deseen. Enviamos a regiones. El proceso de nosotros se comunica con nosotros. Nosotros le damos a las plantillas que ustedes deseen. El 50% primero, después el 50% la entrega. Cualquier persona que tenga, nosotros respondemos. Si es de región, nosotros pagamos ida y vuelta. Así que lo que quieran, está con ventas y creaciones TAS. ¿TAS con Z? Doble TAS. Sí, doble Z. Entonces, ¿cómo era de nuevo? Ventas punto. Ventas punto. I. ¿Y latina? Y. Y. Ventas punto. Punto. Creaciones TAS. Creaciones TAS. Ahí está. Hay que hacer un Instagram más corto. Sí, sí. Además, me voy reinventándolo porque en ese Instagram también sale la... ¿Cuántos seguidores tiene? No lo habíamos antes, pero por problemas de pandemia y problemas de materiales tuvimos que reinventarlo y ahora estamos con las lámparas. Claro, lo que pasa que... ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Lo que pasa con Jorge es que ocurrió la pandemia, se reinventó, no pasó, no hubo problemas ahí con los materiales y tuvo que reinventarse nuevamente y creó este emprendimiento de las lámparas de PVC con luces LED, lámparas eternas. Las lámparas eternas, no van a tener ningún problema, si se les cae no hay problema porque es PVC y vamos a borrar luz porque estamos trabajando con luces LED. Entonces, el arroba... Ventas y punto creaciones TAS. Ventas punto y punto creaciones TAS. Gracias, amigo mío, que estés súper bien. Mira, nosotros... Cantantes callejeros, cantantes de ópera, existen distintos medios que aparecen, distintas artistas que aparecen en la calle en estos momentos, que es su medio de trabajo, también es su lugar de trabajo. Entonces, nosotros promocionamos y llegamos para arriba, llegamos para arriba, todo lo que son los oficios callejeros, artísticos, carnavaleros, que se dan aquí en la región. ¿Tienen algún Instagram ustedes? Es arroba callejera cultura. Arroba callejera cultura. Sí, arroba callejera cultura. ¿Y tú qué es lo que haces específicamente? Yo soy encargado del programa BiblioRed de la Biblioteca Pública Pablo Neruda, y además soy bailarín carnavalero, además soy ingeniero en control de gestión, tengo como... Así es todo. Sí, son distintas cosas. Ahí está. Felicitación, ahí está el mensaje. Muchas gracias, amigo mío. Mira, Callejera Cultura... Muchas felicidades. JP, Callejera Cultura tiene 767 seguidores, tiene 767 seguidores, ahí para 864, ahí para ir apoyando, para visibilizar las artes, dicen, y mucho más. Ahí vamos a Callejera Cultura, a ver si podemos completar los mil en este ratito. Callejera Cultura, ahí está, 980, estamos a un paso ahí, Corporación Cultural, estamos acá para visibilizar las artes y oficios callejeros y carnaveleros, ahí la calle también es cultura. El último en refresh, a ver si duplicamos, a ver si duplicamos, el último, el último, a ver si... 1230, casi duplicamos en solo un minuto los seguidores de Callejera Cultura. JP, vamos a hacer un alto pequeño, quédate con nosotros.